¿Qué bonito huerto tienes, flor de Dalia? Será mi amor el que no andaba regando Un besito y un abrazo cada y cuando Ando rendido por tu ingrato corazón De tu jardín me darás una rosita Que se llame blanca flor de amapolita Me decía la vida mía estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón De tu jardín me darás una rosita Que se llame blanca flor de amapolita Me decía la vida mía estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón